Quijorna permite un acto de exaltación franquista y nazi en un colegio público, el país. El ayuntamiento ha habilitado un espacio público en el que se han vendido no sólo símbolos predemocráticos, sino también insignias nazis que en Alemania están prohibidas y que constituyen un delito, denunció Azucena Consejo, concejal socialista. El primer teniente de alcalde, José Luis Pérez Maroto, del PP, aseguró que se trataba de una exposición militar, igual que la que el IFEMA de Madrid, competencia de la comunidad, organizará a finales de octubre, sólo que 50 veces más pequeña. El gobierno regional rechazó ayer la comparación e insistió en que «no tenía en absoluto conocimiento» de la feria fascista que acogió el polideportivo del centro educativo. La titularidad del colegio es municipal, es decir, que la comunidad sólo es responsable en horario lectivo. Un inspector del Ejecutivo Autónomo y el director de Educación Territorial se entrevistaron ayer con la directora del centro para pedirle explicaciones. La Hermandad de Regulares de Ceuta, en colaboración con el ayuntamiento, participó en la organización de lo que se vendió como primeras jornadas de exposición, militaria y cultura de la defensa. Los objetivos que se buscaban, de lo que el consistorio entiende que «no era exaltación de nada» eran, entre otros, «incrementar el amor a España y su unidad indivisible» o «acercar y mejorar el conocimiento entre sociedad civil y militar». Entre los objetos que había en el polideportivo para ensalzar dichos valores había incluso bufandas de ultras de clubes de fútbol. Sobre la abundancia de souvenirs franquistas y nazis, el edil del PP afirmó que también había objetos «republicanos» y del Che Guevara. Preguntado por la variedad de merchandising sobre Franco, Pérez Marotto replicó que «no podía decir de él si era bueno o malo». Muchos dirigentes del PP madrileño llamaron a lo largo del día a la regidora, Mercedes García, para reprocharle lo sucedido.